¡Somos marcianos musicales, Diego! ¡Diego, una llama en el árbol! ¡Diego, un reto! ¡Diego, un reto! ¡Diego, un reto! ¡Vamos allá! ¡Han alcanzó a arrancar! ¡Marcianos! ¡No,aris! ¡Pistola! ¡Diga, se jansen! Los terrícolas, violentos ¿Venimos el nombre de paz? ¿El nombre de la paz? ¡Diego, lobitos, amistosos! ¡No, no es amistoso! Venimos solamente a dar música y nos quieren matar Si vaya cachadito, despacito, no corre Despacito no vivimos ¿No corre? Bueno, cuando ya te disteca corre ¿Qué pasa? ¡No, no no! ¡Homey, Skills! ¡Flejón, Júl, Júl! ¡Buenos, Júl, Júl! ¡Yeah, Júl, Júl! ¡C museum! ¡Suscríbete! 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 Todo rápido, rápido, rápido. ¡Slo, rápido, rápido! Ahí, ahí digo yo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Date la puerta! ¡Andes, córrete! ¿Esta es la tarjeta del Diego? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿No? ¿Me arriesgo o no? ¡No! ¡Vamos a botar el Diego! ¡Gracias! ¡Hare todo lo posible por ganar esta partida! ¡Por los Marcenecker! ¡Por los Marcenecker! ¡Gracias! 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 El último, ni sabía. Ganaron los marcianos, bailarines.